Música Siempre estás con el primer equipo en todos los partidos? Sí, yo soy el responsable de seguridad del primer equipo ¿Fuera ahí, fuera ahí dentro? Sí, yo soy parte del staff y llevo también la ciudad deportiva Si entras por aquí, te pones justo donde está, detrás de la furgoneta blanca Tienes uno de prensa que no son nuestros ya, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Chav Ibaño, gesto médico Hola, qué tal, encantado ¿Qué tal? ¿Me acompañas, por favor? Aquí vamos a hacer, ahora te saca la sangre, hacemos la analítica Arreglamos las radiografías y la ecografía del corazón Y luego ya nos vamos a los servicios médicos y hacemos el resto de las cosas A mí nunca me había pasado esto Tú debes estar muy acostumbrado Muy bien, ¿no? Muy bien, tío Que vaya bien Muchísimas gracias Muchísimas gracias, ¿eh? Yo he entrado por atrás o por delante Es que estaba en construcción esto Todavía no habían tirado ni ahí abajo el tenis Y ahí vamos a estar... Y ahí vamos a estar... Y ahí vamos a ir a la posibilidad aquí Baja, bajas, bajas Ahora, yo creo que es el único equipo que habéis jugado 4-4-2 En fin, dos delanteros puros, ¿no? 4-2-3-1 No, es 4-4-2 y con extremos que son medio campista Porque jugaba Jonathan por un lado y yo por otro Sí, contra el Barça les quedasteis ahí problemillas Porque les pitó el Mauer en el penalti Y aquel uno para uno que me iba Que el pique... Focó la mano, ¿eh? O sea, si no, igual lo hubiésemos ganado, ¿eh? Eso estaba a punto de hundir, además Esta es una prueba es fuerte, ¿no? Sí, sí, ahora sí, sí, yo veo una típica de las... Estiras todo lo que pueden... Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás sano? ¿Estás sano? Muy bien, me alegro de que estés aquí, ¿eh? Después de estar con Xavi, es lo que te hemos comentado Llamo a Marse, te hará las cuatro preguntas para Barça TV Y después de ducharse Y esto iremos a un plato comercial para el tema de lograr el campo Tenis, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo te sientes? Pues muy feliz, muy contento de volver al mejor equipo del mundo Entra aquí, te cambiamos la camiseta Si quieres cambiar aquí La tienes ahí doblada ¿Te han contado un poco, Denis, lo que haremos ahora? Unas fotos Ah, sí Empezaremos por la parte de vídeo ¿Vale? Es que necesitaremos que firmes en el cristal ese jefe ¿Vale? Haces tu firme Ahora te indicaremos dónde te pones y tal Y después tenemos que decir un par de frases Y una acción que es hacer un salto y una arrancada cuando estás corriendo Bienvenido a Barcelona Sí, bien No sé que ya estáis Bueno, te pones ahí Y hacemos primero de... Poco de sonrisa Un poco de sonrisa. Sonrisa media, ¿vale? Estás muy bien ahí. Un poco de sonrisa. Sí, sí. Tú ves la vida, ¿no? Un poco de sonrisa. Hola, ¿qué tal? Hola. Hola, gente ahí esperando. ¿Cuántas de tres y medio? ¿Cuántas de tres minutos? Ah, sí, sí, para ser un lugar. ¿Cuántas de tres minutos? ¿Qué tal? ¿Va a ser visado? Pues yo tengo la revisión y todo. Bueno, pues ya está. Otra vez aquí en el tren, ¿no? Improvisión a lo que sí, ¿eh? ¿Vas a tener vacaciones ahora? Ahora me voy a Vigo y luego iré a Castellón a hacer un lugar más allá. ¿Ya tienes casa aquí o...? No, estoy viendo. Ví ayer o ya tarde me voy a ver más. ¿Cuándo salgas ahora salgas a la derecha? A ver. A ver, si sigas a la derecha, salgando. ¿Espera que salga yo? ¿Yo salgo por aquí a la derecha? Sí, sí, a la derecha. ¿Te pones aquí? ¡Eh, tranquilo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Como lo ha pasado, salga yo. Aquí depende de las calles. Son los cuatro, aquí no. ¿Cuándo? ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¿Está bien? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Cómo estás? Qué buen color tienes, pájaro. Qué buen color tienes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es un lugar que trata muy bien a todo el mundo. La gente... ¿Estás bien? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Estás bien? Felicidades. Bueno, vuelves, ¿no? Se quiso ir un par de años fuera, no sé por qué. A hacer las Américas. Quiero ir más formado como jugador. Quería venir con un estatus mejor. Sí. Hombre, claro, está bien. Mira, yo vine con 25, y yo pensaba que era mayor. ¿Este 25 solo? ¿No? O sea, que fíjate si tiene el recorrido. Es así. Oye, mucha suerte, ¿eh? ¿Vale? Te disfrutaré, porque yo tengo aquí tribuna ahí abajo. Es un buen fichaje, es un buen fichaje. ¿Ven por aquí? ¿Ven por aquí? Ven por allá. Ven. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!